Dan uno Ya regresa, Pinkidinkidoo Lo que hace, pienso, 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 pienso Y ahora lo sé Ya regresa, Pinkidinkidoo Mamá necesita Hay sonidos que cuando los oyes, aunque no veas nada, sabes qué es Hay cosas que cuando las ves, aunque no las oigas, sabes cómo suenan Y hay momentos en que reconocer a un amigo es lo mejor que hay Tomás y sus amigos Hola a todos No te pierdas las aventuras de Tomás y sus amigos ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids Vamos, Tyler, pienso Ya regresa, Charlie y Lola Nuevos amigos, ya llegaron a Discovery Kids Son... Entonces Aquí tienes Ah, bien Ya regresa, Charlie y Lola Un nuevo amigo, ya llegó a Discovery Kids Es Wow Wow Wupsi Él es alegre Divertido Aquí en Discovery Kids Continuamos con Charlie y Lola Listo, esta es su casa para proteger... Pintaste todo de blanco, qué moderno No, es este lindeador en crema, deja tanto polvillo Es hora de limpiar mucho más fácil Mister Músculo Usa Mister Músculo gel con lavandina La ciencia de la limpieza difícil Durante 30 días, muchas cosas pueden cambiar en tu año Menos la intensidad de Gley Canasta Líquida Su exclusiva bandeja dosificadora A diferencia de las pastillas comunes Te asegura la misma intensidad de perfume todos los días durante 30 días Nueva línea CEDAL brillo gloss ¿Estás preparada para el brillo CEDAL? ¿Probaste saborear la vida con... ¡Ja, ja, 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 ja Ya regresa, el mundo de Elmo ¿Cuán tu trabajo te cuesta mantener tu casa fresca y perfumada todo el día, todos los días? Por suerte Glade te presenta una elegante solución Glade Glass Sense El nuevo sistema recargable que te permite disfrutar del más elegante diseño Y las más ricas fragancias durante 30 días en forma continua Glade Glass Sense Glade, fragancias que renuevan Vamos a hornear un pastel Bueno, gracias, adiosito Ya regresa ¿De? Aquí, en Discovery Kit Continuamos con el mundo de Elmo Adivinen en qué está pensando Elmo hoy Todo chico tiene derecho a descubrir nuevos perfumes Continuamos con Pinky Dinky Doo Mini Pinky ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!